De tres impactos de bala fue asesinado Osvaldo Manuel Algarín Zarza, más conocido con el alias de Toromono. La víctima se encontraba en la gallera La Carpa de San Marcos. En una de sus manos tenía un billete de 20.000 con el que iba a realizar la primera apuesta. Sin embargo, un sujeto irrumpió en la multitud y le disparó en la cabeza. Precisamente estamos indagando y estamos investigando con nuestras unidades de inteligencia, con nuestras unidades de policía judicial, teniendo en cuenta que la víctima presenta grandes antecedentes. Es una persona que tiene antecedentes relacionados con el tema del hurto, con el tema de homicidio, inclusive relacionado con bandas criminales relacionadas con el homicidio. El homicida salió de la gallera y escapó en una motocicleta que lo esperaba afuera, alias Toromono, habría sido jefe de los urabeños en San Marcos, de donde se cree que habría provenido su asesinato. El hoyo exiso había sido capturado en 2011, luego de ser señalado de generar amenazas y extorsiones a ganaderos y comerciantes de la región. Sabemos que la persona estaba departiendo en su gallera con algunos amigos, llegan unos delincuentes, unos sicarios, le propinan varios disparos que lo ultiman de manera efectiva en este sector. Alias Toromono fue condenado por el juzgado promiscuo municipal de Sincé por el delito de homicidio, en hechos ocurridos el 22 de diciembre de 2010 en la vereda Corral Viejo de San Benito. En lo corrido del año, cuatro personas han sido asesinadas en San Marcos. Telenoticias, para estar bien informado. Gracias. 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 Gracias.